Cuando pienses que no hay nadie en este mundo que pueda alguna vez pensar en ti Cuando todos tus amigos te han dejado y pienses que jamás serás feliz Ya no llores, no recuerdes lo dejado Olvida tu pasado y sé feliz Amigo no estás solo Jesús está a tu lado Espérale, responda Te hace un llamado Para cambiar tu vida No te dejará Igual que tus amigos Que te han dejado atrás Amigo no estás solo Jesús está a tu lado Te ama de verdad Si te abates los problemas de este mundo Y no encuentras ya ninguna solución Si el amor que tú buscas no lo encuentras Y pretendes engañar tu corazón El vacío de tu alma no lo llena Los placeres de este mundo en perdición Amigo no estás solo Jesús está a tu lado Jesús está a tu lado Espérale, responda Te hace un llamado Para cambiar tu vida No te dejará Igual que tus amigos Que te han dejado atrás Amigo no estás Amigo no estás solo Jesús está a tu lado Te ama de verdad Amigo no estás Amigo no estás solo Amigo no estás solo Todavía el brazo de Giovanni se ha cortado Y su oído se ha grabado Para oír Tú no estás solo Amigo no estás solo Jesús está a tu lado Espérale, responda Espérale, responda Espérale, responda Te hace un llamado Para cambiar tu vida No te dejará Igual que tus amigos Que te han dejado atrás Amigo no estás solo Jesús está a tu lado Te ama de verdad Amigo no estás solo